Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel como todos lo conocemos. El Arcángel quiere que sepas que él entiende que tienes problemas financieros, que también han habido energías negativas que han obstaculizado tu progreso, pero que él está aquí para ayudarte y defenderte. Las puertas del valor van a empezar a abrirse para ti, para que encuentres un balance en tu vida. También te vas a sentir más apreciado en el área de trabajo, o vas a empezar a ver tu progreso que has estado esperando desde hace mucho tiempo. El Arcángel quiere que sepas que tus oraciones son escuchadas y que todo va pautado despacio pero seguro. Que no te desesperes y también no pierdas la fe. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero la ayuda viene para que tú puedas salir adelante y tengas movimiento. Prepárate para hacer un viaje corto, también para algún tipo de entrevista o reunión. Veo que vas a salir de un estancamiento, tristeza y sentimiento de rechazo. Te veo con más energía y también con entusiasmo. Hay una persona que va a darte la mano o alguien te va a dar una oportunidad. Es como una puerta que estabas esperando que se abriera. Tú tenías el corazón roto, mucho sufrimiento y sentía que toda tu familia o te miraba de cierta forma o tú te sentías presionado con la situación en la que estás. Aquí veo que viene mucho crecimiento y movimiento. Y también se va a terminar la pelea interna que tienes en tu mente del sentir como que no eres capaz de lograr tus metas. El Arcángel quiere que sepas que él entiende tu sufrimiento. Algunos de ustedes perdieron un ser querido y después de eso todo se empezó a desmoronar. El Arcángel dice, tu ser querido y ancestros están luchando para ayudarte, para que crezcas y también para que encuentres el disfrute de la vida. Y yo estoy interfiriendo e intercediendo por ti. Así es que sigue adelante. Admite cuáles son tus preocupaciones y dímelas para que claramente podamos trabajar en ellas. También veo que te voy a enviar personas de confianza, personas en las que puedas abrirte, personas que puedan darte la mano. En el pasado tú pensaste que alguien te iba a dar la mano y te dio la espalda. Esta vez será diferente. También voy a ayudarte a curar tu corazón. Pero tienes que empezar a avanzar sin ningún tipo de temor y comenzar a dar pasos firmes hacia tu triunfo. Recordar que el triunfo no es lo que ves en otros, sino lo que puedes alcanzar tú. Recordar que el triunfo no son cosas increíbles que miras que otras personas tienen en el área material. Triunfo es salir de dolor, pena, tristeza y estancamiento. Sentirte positivo y creciendo. Sentir que puedes disfrutar la vida sin tanto percance. Y sentir que puedes dormir por las noches. Y eso voy a proporcionar para ti. ¡Gracias!